Rampa La espera rampa Marcial sonora trompa 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 Rampa, la esfera rompa, la esfera rompa Marcial sonó la trampa, Marcial sonó la trampa Marcial sonó la trampa, que me diga armonía Publique este día, 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 que me diga armonía Un cuerpo todo unido, todo unido, al pulpo más bendito, por solo un brazo explica, en cláusulas que indica, mirado por razón, mirado por razón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!